Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí es SonicLeader. Ya extrañaba hacer estos videos, después de que claro, me cerraran el canal, pero como ven, lo recuperé, así que regresamos con todo. En esta ocasión les tengo mi review crítica sobre Digimon Adventure 3, Decisión, la segunda parte de estas 6 sobas que se nos mostrarán. Y claro, intentar analizar y criticar de un modo más neutral, ya que como saben, hay un público a quien le gustó y a otro que no tanto, pero aquí analizaremos tanto las cosas buenas como las cosas malas. Así que empecemos. Decisión transcurre tiempo después de los sucesos de reencuentro. Y es que uno de los puntos más notables que a mi parecer estuvieron excelentes, y que muchos ya hemos notado, es el realismo con que se están manejando ciertas situaciones. Tal es el caso de la destrucción que pueden causar los Digimons en el mundo real. En la primera parte pudimos ver de qué son capaces los Digimons cuando se enfrentan en batalla en el mundo real, y los daños que pueden ocasionar, no solo a estructuras, sino también a los seres humanos. Algo que en lo peculiar le preocupa a Tai. Pues bien, en Decisión, podemos ver como la ciudad se va reconstruyendo poco a poco, algo que en las anteriores entregas no tuvimos el gusto de explorar. Y es que aquí hay el primer punto bueno. Como dije antes, el realismo es algo que se agradece. Por ejemplo, hay una escena donde en verdad los humanos se están preparando para la llegada de los Digimons infectados, y han preparado y desarrollado armas para estos. No se había visto nada así en Digimon, por lo menos en el anime. Y esto es algo que en verdad se agradece, pues hace que la trama sea más creíble, y en verdad te preguntes como Tai si lo correcto a veces es pelear o simplemente darse la espalda. Lo malo es que este punto no se desarrolla tanto como quisiéramos, pues la única escena que en verdad vemos que se están reconstruyendo la ciudad es al principio. Durante el desarrollo de esta segunda parte, la ciudad sigue como si nada, así que a mi parecer pudieron haber explotado más este punto. Pero bueno, la animación no es su fuerte, y es que aquí se halla el segundo punto. Si bien esta animación trajo renovación a la serie, tiene muchos puntos que en verdad decae y puede llegar a ser mediocre. Un grato ejemplo puede ser donde Mimi y Meiko, cuando están vestidas de porristas, empiezan a bailar. En el transcurso de algunas escenas, en verdad se ve la pereza de los animadores, por así llamarlo, en animar simples escenas, y solo nos ponen imágenes simplemente estáticas. Sí, es verdad que este tipo de animación es más bonito como antes, pero como estamos viendo se está dejando de lado ciertos factores. Siguiendo con los puntos técnicos de esta segunda parte, podemos encontrarnos el soundtrack. Sí, siguen tomando algunos elementos de Adventure, pero remasterizados, algo que a mi parecer en verdad se agradece, ya que podemos escuchar muchos de nuestros temas favoritos, con un tono más actual y fresco. Y también se agradece algunos temas nuevos incluidos, por ejemplo, algunas versiones de Butterfly en piano con un tono más nostálgico y serio. Hablando de cosas serias, algo que en verdad, y creo que esto nadie lo va a negar, que se agradece de esta segunda parte, son el desarrollo de ciertos personajes. Esta vez exploramos a Mimi y a Joey, algo que nunca se había visto, incluso Mimi se había desaprovechado en Digimon Adventure 02, dejándola en un término más secundario. Y Joey, por otra parte, si bien en las anteriores temporadas sabíamos que estaba estudiando, etc., y por esa razón no podía estar en las peleas con los niños elegidos, esta vez tocan el punto aún más profundo. Y es que Joey sobresale de esta ova y toma el protagonismo, pues en verdad se cuestiona sobre qué hacer ante ciertas situaciones. A él no le eligieron para ser niño elegido, y él lo tiene eso en mente. Así que esta pelea interna con él, es algo bueno que esta ova tiene, si no es que lo más bueno. Pero aquí pasamos a lo negativo, sé que es la segunda parte, y en verdad se agradece este desarrollo de personajes. Por ejemplo, en la primera ova pudimos ver el desarrollo de Tai y Matt. Aquí tuvimos la oportunidad de ver el de Joey y Mimi, y la siguiente parte será sobre Izzy y TK. A mi parecer esto es algo excelente y que se agradece, ya que podemos ver mejor el desarrollo de estos personajes y su transición a la madurez. Pero aquí viene un punto totalmente negativo, pues el tiempo es totalmente limitado, tenemos simplemente 6 ovas, y no nos alcanza para explorar como quisiéramos a todos los niños elegidos. Claro, a solo que en las siguientes ovas, por fin aparezcan los niños elegidos olvidados de Digimon Adventure 02. Y sí, aquí entramos de nuevo a un punto negativo. Si bien, antes yo era de los que defendía que los de 02, al no tomarse en cuenta en esta trama, era algo positivo, explicando que los niños elegidos han tomado diferentes rumbos, y es por esa razón que no se hablan. Aquí caemos en un punto totalmente patético e ilógico con hoyos argumentales en la trama. ¿A qué me refiero? Tal vez muchos vieron al aclamado Kayser o Emperador de los Digimons, y la pregunta del año, ¿Quién es en verdad este nuevo emperador? ¿En verdad es Ken? Como pudimos ver, los niños elegidos piensan eso, ¿Qué es Ken? Pues lo mencionan incluso Maki, un personaje misterioso que hablaremos de él más adelante. TK lo identifica inmediatamente, algo que a mi parecer me hace preguntar. ¿En verdad los de 02 tienen que ser violentos para que los recuerden? Como dije, vamos apenas en la segunda ova, y me gustaría que explicaran por qué razón no se toman en cuenta a los de 02, e incluso se puede ver en la atmósfera de esta trama, que no es la misma que la de 02. ¿A qué me refiero con esto? Digimon Adventure Try se siente más como una secuela de Adventure, que como algo directo de 02. Es decir, en 02 podemos ver a niños elegidos por todo el mundo, batallas en las ciudades, y la gente ya sabía que había Digimons, incluso sabían que habían buenos tanto malos, pero aquí se toman como monstruos, algo que en verdad es muy raro de ver, y como si los Digimons fueran algo raro de ver, a esto me refiero con huecos argumentales en la trama. Está bien, tal vez se podría defender este punto, con que ahora la trama es más realista, pero también tendría que tener algo de lógica con las anteriores entregas, ya que Adventure funciona como una precuela, e inclusive como precuela del epílogo de Digimon Adventure 02, el final que a muchos no nos gustó y a otros sí, pero tenemos pistas tales como Zora como diseñadora de modas. Algo que nos dice que sí van a respetar el epílogo de Digimon Adventure 02, pero como dije, el tiempo es muy escaso, son 6 ovas. Sí, admito que el desarrollo de personajes está muy bien, pero vuelvo al mismo punto, es muy poco el tiempo que tenemos para que desarrollen, tanto el desarrollo de sus personajes, como la historia principal. Y si a esto le sumamos el fanservice, o sí, porque este es otro punto totalmente negativo. Pues por ejemplo, las aguas termales, es un tiempo que totalmente se desperdicia, y bien, si nos saltamos esta primera parte de decisión, no afecta en nada a la trama. Pero algo sí positivo que tengo que admitir de esta escena, en las aguas termales, es que me divirtió demasiado, en verdad no paraba de reír con algunas situaciones. Esto a mi parecer estaría perfecto, si el tiempo que tenemos fuera mayor a 6 ovas, pero no lo tenemos, y es limitado. Así que lo que me preocupa, es también que desarrollen este fanservice, ya que como dije, es divertido y entretenido para el espectador. Pero negativo para la trama, ya que le afecta directamente quitándole tiempo valioso. Muchos se quejan de que esta ova dejó más dudas que respuestas. Y es que esto es normal, ya que a mi parecer, así funciona una historia. Primero presentan la problemática, y posteriormente va a ser el desenlace. Así que a esas personas, no quieran que les expliquen toda la trama en una sola, ya que no tendrá gracia las siguientes partes. Así que todo a su tiempo. Sobre teorías hay muchas, y sobran. Desde una proyección por Hackmon, del emperador Digimon, hasta el hermano revivido de Ken. Pero no se preocupen, todas esas dudas que tienen en teorías, las explicaremos más adecuadamente en otro video. Claro, si tú tienes tu teoría, no olvides dejarla acá abajo, ya que la analizaremos en el siguiente video. Bien, en conclusión, me gustó más que la primera parte, por el fanservice, ya que es divertido. Pero también este es algo negativo, ya que le quita tiempo, para que la trama se desarrolle adecuadamente. Tiene muchos huecos argumentales, que en verdad nos gustaría que nos explicaran, más adelante. Si no lo hacen, en verde estaría muy decepcionado, pero si lo hacen, creo que sería una trama muy interesante. Como dije, es la segunda parte, y ya nos han demostrado, de qué forma se va a narrar, Digimon Adventure 3, y cuál es su estilo. Así que hay que acostumbrarnos a él. Y a esto me refiero, de que toda la OVA, sabemos que la última parte, va a ser la de las peleas, y las tres primeras de fanservice. Espero que este formato cambie, pero si no es así, no nos queda más que disfrutar, de este regreso de Adventure, que por años, admitámoslo, estábamos esperando. También hay que pensar, que esto del fanservice, lo hacen por pura mercadotecnia, es decir, hacerle más publicidad, a Digimon Adventure 3. Un grato ejemplo de esto, son las aguas termales, en las cuales hay mucha publicidad, y puedes encontrar, varios productos de Digimon, haciendo que este recaude más dinero. Así que esa podría ser, una de las razones más lógicas, del fanservice, ya que en la primera OVA, lo vimos con el restaurante, y las comidas especiales, al estilo Digimon. También le quiero agradecer a Kali, por dejarme utilizar, dos de sus fanarts, que él mismo hizo. Que lo vuelvo a decir, tiene mucho talento. Claro, su página la podrán encontrar abajo, en la descripción. Por mi parte, ha sido todo, si te gustó el video, no olvides darle un sexy like. Al igual que si es la primera vez, que ves uno de mis videos, suscríbete, subo videos cada semana, tanto de Digimon, como de otros animes, posteriormente. Soy Sonic Leider, hasta la próxima. Gracias. Gracias.